¿Cuántos sándwiches quieres llevar a la playa? Ah, como cuatro. Tengo el flotador, el cooler, toallas, pelota. Creo que solo falta empacar la comida y podemos irnos. ¡Mamá, mamá! Sí, Carl. ¿De verdad me tengo que poner esa ropa de baño? Es súper infantil, con pececitos, mamá. Todavía te queda y es adorable. Oh, ok, ok. Oh, ¿puedo invitar a mi amigo Larry a que venga con nosotros a la playa? Claro, si tiene permiso de su mamá. Ah, si ya le preguntó, dijo que sí. Estará aquí en cinco minutos. Ok, empacaré comida para Larry también. Así que vamos a llevar dos sándwiches y también voy a poner tres lunchables. A todos les gusta. Y juguitos, el jugo favorito de Annie, un poco de fresas y papitas. Annie, ¿estás lista, cielo? Tenemos que irnos. ¡Au, au, Molly! ¡No me jales el pelo, bebé! Ya te dije. ¡Au, au! ¡No jales el pelo! ¡Estoy lista! Oh, sí, veo que estás lista, pero no tenías que ponerte de las gafas de nadar, ni el flotador, ni nada. Todavía tenemos que manejar a la playa y es un poco lejos. Oh, ok. No me gusta salir en el carro por mucho tiempo. Pero te vas a divertir muchísimo cuando lleguemos a la playa. Así que ponte cómoda, ¿ok? Porque tenemos unas cuantas horas para manejar. Hola, estoy listo. Hola, Larry, ¿cómo estás? Qué gusto que vienes a acompañarnos a la playa. Ahora, chicos, todos al baño antes de salir. Ok. No es justo. ¿Por qué Carl puede invitar a uno de sus amigos a la playa? Porque todas sus amigas son muy chiquitas y los papás no dejan que vayan a la playa solas sin ellos. Oh, es verdad. Ahora no va a querer jugar conmigo. No te preocupes, Annie. Jugaremos contigo. Oh, Larry es muy amable. Es más amable que mi propio hermano. Ok, chicos, vamos. Vamos a abrir la maletera y guardar todas las cosas. Tenemos aquí el cooler, las toallas, flotadores. Perfecto. Ay, casi me olvido del flotador gigante de Flamingo. Creo que lo tenemos que llevar. Vamos a ponerlo aquí arriba. Vamos, Dana, vamos. Ven. No sabía que tenías una mascota. No, ese perro es de mi abuela. Lo estamos cuidando. Oh, qué cool. Vamos a jugar Minecraft. ¿Ya llegamos? No, todavía no, Annie. ¿Y ahora? Annie, no sigas preguntando. Vamos a llegar cuando veas. Tengo que hacer la pie. Ok, no hay problema. Aquí vi una gasolinera. Puedes bajar con mamá. Ah, finalmente. Llegamos a la playa. El clima está perfecto. Oh, no. Perdimos el flotador de Flamingo. Se fue volando. Bueno, la próxima tengo que ampararlo mejor. Chicos, bajen, bajen. Yay, estamos en la playa. Vamos a nadar, Larry. Niños, no se metan tan adentro. Ok, mamá. Ok. Vamos, vamos, Larry. Yay. ¡Qué divertido! Las olas están perfectas. Ok, tenemos las sillas, toallas y flotadores. Aquí te quedas, Molio. Juega con las muñequitas de Annie. Oye, hermanita, no vayas a mordernos, ¿ok? Finalmente me puedo relajar un poco. Hey, Annie, ¿quieres jugar con la arena? Podemos hacer un castillito. ¡Gran idea, papá! Traje mi balde y mi pala. ¡Oh, nuestro castillito quedó perfecto! Sí, ¿por qué no vas a coger conchitas de mar? ¡Gran idea! Encontré muchas. Encontré una, dos, cuatro, ocho, veinte, seis, diez. ¡Ay, qué bonitas están! Las voy a llevar a casa. Mira, mami, encontré muchas seashells. ¡Gran trabajo, Annie! ¡Ah, qué es eso! ¡Shoo, shoo! ¡Annie, es un cangrejo! Eso es todo. ¡Vamos, Dana! ¿Quieres jugar? ¡Agarra el palito! ¡Vamos! ¡Vamos, un poco de ejercicio! ¡Vamos, Dana! ¡Gran trabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Lo hacemos de nuevo? ¡Vamos, Carl! Eso fue divertido, pero ahora tengo hambre. Sí, yo también, mamá. Hay comida en el cooler, chicos. ¡Yum! ¡Gracias! El sándwich está delicioso. Después de comer, ¿podemos ir a nadar, mami, por favor? Claro que sí. ¡Una estrella marina! ¡Miren, miren! Sí, pero vuelve a ponerla en el agua. Ok. ¡Oh, Molly! Tiene sus flotadores. ¿Quieres ir a nadar? ¡Wee! ¡Qué súper divertido! ¡Woohoo! Puedo flotar en este flotador de patitos. ¡Oh, miren a mi hermanita! Ahora voy a usar mis gafas gogo. ¡Bum, bum, 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 bum! Amigos, espero que les haya gustado el video. Si te gustó, denle muchos, muchos likes. Y suscríbanse a los juguetes de Titi para más videos. ¡Adiós! ¡Wee! Hoy es el día de limpieza. El día que limpiamos la casa por completo. Organizamos y separamos las cosas que ya no usamos. Espero que mis hermanas estén tan emocionadas como yo. ¡Buenos días, hermanas! ¡Es el día de limpieza! ¿Están tan emocionadas como yo? No, en realidad no. Tú eres la única persona que se emociona tanto de limpiar. ¡Yo estoy emocionada! ¡Yo quiero usar la aspiradora! Acá hice una pequeña lista de lo que tenemos que hacer hoy. ¿De dónde sacó una pizarra? Bueno, vamos a empezar limpiando, aspirando, limpiando los baños, las habitaciones, la cocina. Luego vamos a organizar. Quiero que cada una de ustedes llene una caja con juguetes, electrónicos o cualquier cosa que ya no usen o que no le quede. Y luego vamos a venderlo en un garage sale, en una venta en nuestro garaje. Así, lo que ganemos vamos a donarlo para el refugio de animalitos. Me parece una idea divertida. Es divertido hasta que te quedas sin nada después de donar todo. ¿Donar todos mis juguetes? No, no Chelsea, solo lo que no uses, no te preocupes. Oh, ok. ¡Piu! Bueno, ¿qué esperan? Vamos a empezar. Oh, ¿quién es el mejor novio? Me trajo mucho café para que me dé mucha energía para hacer toda esa limpieza. Y creo que voy a empezar con mi closet. Voy a separar ropa que voy a regalar y ropa que me voy a quedar. Gran idea. Me quedaré con esto. Esto, 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 esto. Esto, 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 esto. Y no esto. Esto va a ser más difícil de lo que pensé. Oh, ¿qué es todo esto, Barbie? Es que no sé qué voy a regalar, Chelsea. Todo me encanta. Oh, no sé. Pero, Barbie, esta fue tu idea de hacer la limpieza, ¿verdad? Sí, pero es que me gusta todo. Pues yo te puedo ayudar. Yo veo algunas cosas que no deberías quedarte, como esta chaqueta. Es demasiado colorida. No te combina con nada. Y nunca la has usado. No. Esa es mi casaca favorita. Es muy suave. ¿Qué? Bueno, esta ropa de bombero ya no eres bombero. Regálala. ¿Pero qué pasa si alguna vez me necesitan y tengo que ayudarlos y no tengo mi ropa de bombero? ¿Qué haré entonces? Ok. Bueno, parece que vas a tener que hacerlo tú sola, Barbie. Ay, no sé qué decirte. Ay, Chelsea tiene la razón. Ok, chicas. Todas agarren algún tipo de producto de limpieza. Algún plumero, una aspiradora... Y hay que empezar a limpiar. Y hay que empezar a limpiar. Wow, me fue muy bien. Bien, llené mi caja llena de cosas que ya no uso, como esta muñeca, esta muñeca de los trolls, esos libros, ese sombrero de Halloween de bruja que lucé hace dos años. Y tú, Stacy, ¿cómo te fue a ti? Bueno, voy a sacar esa muñeca, algunos juguetes, patineta, guitarra y pelota. Me siento muy bien de haber sacado todas estas cosas. ¿Y tú, Skipper? Ah, no lo puedo creer, pero voy a donar mis computadoras. Ah, y también los teclados, también estos tablets, teléfonos y audífonos. Wow, hermanas. Gran trabajo, estoy muy orgullosa de ustedes. Ay, aún me falta limpiar el baño. Barbie, te traje un poco de agua porque te ves cansada. Gracias, Chelsea. Sí, eres la mejor. Solo falta lavar los platos. Chicas, miren, ven. Organicé todo. Wow, Barbie, todo se ve muy bien. Sí, vamos a poder vender todas esas cosas y donar el dinero para el refugio de animalitos. Tenemos el kayak, tenemos zapatos, sillas, todos sus accesorios. Y por supuesto, también mi ropa. ¡Vamos! Todo se ve muy bien. Sí, vamos a poder venderlo todo. Y luego donar el dinero. Un garage sale, vamos a ver. Ahora yo quiero los zapatos. Sí, esos están cinco dólares. Yo quiero el kayak, está muy bonito. ¿Cuánto? Oh. Ah, te lo dejo a doce dólares. Me llevo esa chaqueta por diez dólares. Wow, mi idea fue todo un éxito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!